Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Me han leído un montón. Para los que me conocen soy Claudio, para los que no me conocen, también me he chocado. Hoy me voy a estar acá luchando contra los rusos. La verdad que traduzco este juego. Cuando habla lo ruso se pone, habla en ruso. O sea, te la podéis ingeniar un poquito, ¿no? O sea, inventarte un par de letritas, un par de frases, más o menos la situación, lo que está pasando, como para entrar un poco más en la historia, ¿no? Pero al poner, habla en ruso, pero bueno. No se entiende mucho, pero esperemos que no esté mucho tiempo así en ruso, ¿no? Pero bueno, gracias por apoyarme, gracias por compartirlo con tus amigos y amigas. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar. Vamos a ver qué es lo que puede pasar ahora, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Esto es algo... No sé, puede inventarse, ¿no? O sea, tiene una cara presión. Cosa como para... Jejeje, ¿no? O cosa así, ¿no? Uh. No te muevas o te mato. ¿No? O sea, te la podéis ingeniar un poquito, ¿no? Pero bueno, nosotros lo quedamos acá y como vemos estamos atadas, así que... Wow, ¿qué pasó? Ok. ¡Ahí está! ¡Maldita ciudad! ¡Ah! Ok. Eh... Vamos a escondernos. Cobertura. Ponte al cubierto de estar del objetivo. Ok. No lo has ruido. Sí, ya voy. Ah, me buscan a mí, me buscan a mí, ok. ¿Qué hay uno o no? Hay uno, eh. Ay, ¿cómo es con la...? Ay, ay, ay... No, no, así no es. Ay, qué lástima. Yo pensé que como tenía el brazo así, pensé que lo iba a... A intentar estrangular y sacar el arma y poder... Y no hablé si no quería que haga ruido, boluda. Busca a la mujer, debe estar por ahí, debe decir, ¿no? Porque buscan a la princesa, debo ser yo, ¿no? 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 ¿Y bien? Hola, escuela. ¡Ahí está! ¡Sigue buscando! ¡Ah! ¡Tú adicto! ¡Oh, Dios mío! Dios mío, ¿tengo que pasar por acá? ¡Qué quilombo, la puta madre de estos rusos! ¡Ahí viene uno, viene uno, viene uno, viene uno! ¡Fuck! ¿Cómo mierda se hace? ¡Cómo mierda! ¡Rusos! A ver, de alguna forma me tengo que... Tengo que atacar, o sea... Pero voy a ver si puedo atacar a este. ¿Por qué este tiene hachas, tiene...? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué fea muerte, la verdad! Eh, no sé qué mierda tengo que hacer, sinceramente, eh. Pero bueno, vamos a tratar de escapar, no sé que nos vean. Sin intentar matar a nadie. Pero bueno, eh, vamos a tratar de meternos en la casa. Vale, vale, bien, bien, bien. Bueno, no es una casa, pero bueno. Ahí se le doy cuenta que yo no estoy. Así que... Espera, si son rusos, ¿cómo es que hablo en catalano? Ok, ponemos que entendamos. Llevar a este de la fosa. Está matando todo. Bueno, vamos por ahí adentro. Bien, bien, bien. Necesito un loot. La mujer está en algún sitio por aquí, buscando. Buscar por las ruinas. Vale. Me vio, la puta madre. Esta noche me voy a divertir contigo. Ah, F, F, F. Ok. ¿Qué me mató? No, 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 no me mates. No me mates. Me mató. Ok, ahí dice que tiene que ejecutar el F. Ok. Ah, perfecto, empezamos. Sale ahí. Y no hagas ni un movimiento o te mato. Quédate quietita que te necesito esta noche. Toma, una pata de huevo. Perfecto. R, 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 R. Bien. Ok, ok, tengo... Ah, ok. Listo, listo, perfecto. No. No, 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 no. No, no. Vamos, vamos. No. Dale, 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 dale. Bien. Perfecto. Tomá, ruso hijo de puta. Comete una bala. Tomá, comete una papita. Solo quería ayudarte. Morite. Por Dios, qué tenso, la verdad. Este juego no te deja un minuto de descanso. La verdad es que es atendido porque Lara está llorando o sufriendo, ¿no? Casi de hace como 30 años que está sufriendo. Le pasa de todo, pero bueno. Por lo menos siempre salió... Ok, tengo una pistola. Vale, vale. ¿No puedo entrar acá? No, no puedo entrar. Vale. Pero mierda, para eso tener un arma no lo hubiera agarrado, boluda. A ver. No me vio, ¿no? No, no, me parece que no me vio. Si no tenés gole, ¿para qué apuntás, boluda? Ok, a ver. Uh, rozó, rozó. Tengo a otro. Ok, tenemos un cargador, sé que tenemos que apuntar bien. Tengo que apuntar bien, ¿eh? Vale. Tengo un arco, déjame. Pégale. Te pegué la cabeza, hijo de puta. Toma, ahí. Dame, quiero usar tu arco. Dame tu arco. Vale. Vale. ¿No puedo usar tu arco? Vale, no puedo usar nada. Al parecer no puedo usar nada. ¿No tengo arco? Ahí está. Arco, perfecto. ¿Cuántas municidas tengo? Tengo tres, ok. Por lo menos algo es algo. Así que hay que cuidar las balas y las flechas. Vale, vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Uh, la puta. Uh, mirá la flecha, boludo. Vas a morir adentro. Aquí no, mirá cómo salgo. Vale, vale. Bien, 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 bien. Perfecto. Acá tengo una cajita. Espero que haya municiones o alguna de esas boludez. No, no hay nada. Ah, sí, munición. Pero vamos a las... La fecha, la fecha. Si la se rió. Cuando vemos que hay mucho ruido así, muchos disparos que estamos en Quilombo. Vale, bien. Hay que ser sigiloso, tranquilamente sigiloso. Lotea este a ver qué es lo que tiene. Tiene cuatro flechas, ok. Pero vamos a que tratar de ver la situación en donde estamos, ¿no? Sin hacer ruido. Y caminando... Bueno, supongo que tengo que saltar. Para eso, ¿no? Por lógica, supongo. Si hago, me enseñó el Tom Ryder a que colgarse de las cosas. Perfecto. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, bien, 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 bien. ¿De cuándo me hace cuatro? Bueno, antes de tres flechitas. Arre que te dé fecha ahí y no la agarra la boluda. Pero bueno, bueno, callado. Bueno, vamos a subir. Tenemos problemas. ¡Burrosos! No sé por qué. He tenido que matar a algunos. No he tenido más remedio. Seguro que no ha sido fácil. Obviamente. Bueno, he matado a muchos. No es tan fácil que ha sido. Tienes que avisar al resto, Rob. No te preocupes ahora por ello, Rob. Haz lo que sea necesario para llegar a este año. Lo intentaré. Explico más o menos la historia. Más que nada, este me va a ser el primer Tom Ryder, por así decirlo. Ya sé que hay como 30 Tom Ryder, pero... Este me va a ser el principio de la historia, más o menos como empezó, generalmente. Algo así, no sé. Como es nueva, ponerle. Matar. Nunca ha matado. Como... Toda esa cosa así, ¿no? Pero bueno, eh... Tengo que agarrar todo esto porque en algún momento me van a pedir que haga ciertas armas y no voy a poder. Para allá había algo. Podemos subir para ahí arriba o para ahí... Vamos a ir para acá. A los Tom Ryder, ¿no? Perfecto. Esta caja no se rompe. Ponerle aquí, sí. No sé. Vale. Bien, 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 bien. No hay nadie para acá, así que vámonos. Vamos a ver, vamos a echar un ojo para acá, a ver si hay algo. Vale, vale, vale. Para acá no, para acá no. Bueno, vamos a revisar bien este lugar. Acá tendrá que haber algo, un secreto o algo, a que acabe. Vamos a ir. Es como esconde tesoro y esas cosas así. Y nada, siempre tienen que ir los lugares. ¿Qué es? 25 de julio de 1982. Han pasado varios días desde que el avión se estribuó. Hemos intentado huir en barca por segunda Pero el resultado ha sido desastroso Esa mitad de pasada Igual que la primera vez La mar en calma se empureció súbitamente En cuanto nos alejamos de la costa Estos son nuestra barca y salvavidas Han muerto estos dos Y tenemos Y esperan que yo haga algo Efectivamente, tengo un plan Pero ellos no forman parte de él Son débiles y estúpidos Son... Así que somos estúpidos Ay, hijo de puta ¿Y quién escribió esto? ¿Y quién escribió esto? A ver... No, no... Creo que no me... ¿Qué hijo de puta? ¿Habrá sido el capitán? Acá no se puede guardar nada Desplazate... Ok Tengo punto de experiencia al parecer Ah, ok Esto es un viaje rápido Es bueno saberlo Es bueno saberlo El templo de la montaña Bueno, no sé dónde mirar todo Y no quiero hacer ningún viaje rápido Equipamento Arco mejoras A ver... Ok, me pide 250 Y 200 Y yo tengo 138 Y como ahí arriba dice Básicamente A ver, la pistola Bueno, básicamente Me pide eso, ¿no? O sea, completado Blablabla Me pide siempre la misma Buludeces Así que tengo que romper Caja, caja y cajas Y nada Pero a mí lo que más me interesa Es mejorar El arco Porque es el... Es algo que más utilizo O lo que más me... El arma que más me gusta Es silenciosa ¿No? Es el primer Tomb Raider Que tiene un arco Así que hay que aprovecharlo Y nada Vamos a ver las habilidades Si tenemos algo Cazadoras mejoras O sobre... Super... Vamos a tratar de... Disparos seteros La concentración mental Permite disponer De más tiempo Para apuntar con el arco Ok, ese me gusta ¿Podrías conllevar Más municiones? No Vamos a usar esta Que me interesa Y mucho Nueva habilidad dominada Duplica la duración De los tiros cargados Del arco Perfecto Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Perfecto Muy bien Muy bien Muy bien No hay manera de guardar Ni nada ¿No? Tengo que ser Si o si Partir a... Un coso Uy 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 No lo había visto No lo había visto Vale 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 Hijo de puta Vale Vale Bien 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 Vale Dale Vale Vale ¿Dónde está el puto? ¿Cuándo te vas a morir, boludo? A ver, perfecto, bien, 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 bien. Vale, vale, vale. Equipamos nuestra arma preferida. Vamos a tratar que si acá hay algo interesante, una caja. Vale, vale, vale. ¿Hay algo para acá? No. Sería re épico de eso, ¿no? O sea, a ver. Acá había un muerto. Acá. No, este no es. Había un muerto que... Ah, ahí está arriba, mirá. No lo había visto. Quiero probar una sola cosa. Quiero ver si... Quiero ver si puedo agarrar la misma flecha, ¿no? Para ya saber, ¿no? Al parecer no puedo agarrarla, así que eso es bueno saberlo. Así... No... Es una cagada, ¿no? O sea... Es una lástima. Creo que habría que desbloquear... El... La habilidad, me parece. Modificación de armas disponibles. Mejorar... Ok. Vamos a mejorar... No. Ahí no era... Ok. Tengo que ir al alcapamento. ¿A dónde está el alcapamento? ¡Al campamento! ¿Dónde está? ¡Al campamento! ¡Necesito! Ahí está el alcapamento. Ahí está el alcapamento, pero me voy a hacer mierda. Vale. Espero que no se ve mierda. Perfecto. Necesito mejorar el arma, sinceramente. A ver. A ver. Equipo. Mejoras. No, acá no hay nada. Así que eso es bueno. Atuendo... A ver, el atuendo. Por defecto. Eh... El atuendo perfecto. La camisa del estudiante. Gris azulada. Atuendo de camufla... Que cubre a Lara. De barro. Como las películas de acción. A ver. Vamos a ponernos. Vamos a ponernos. A ver qué es lo que pasa. Puesto... Vamos a probar todos los vestidos. A ver cómo es. Pero antes quiero mejorar... La... El arco. Encompetado. A ver. No, esto no puedo. La cuerda. Enrolla. Aumenta la... La carecia de tiro. Esforzar la espalda del arco. Permite tirar con más fuerza para... Eh... 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 Bueno. Vamos a tirar total... Cuerda enrollada. Ok. Vale, vale, vale. Quiero ver el traje de Lara. Eh... Creo que como que no cambió nada, ¿no? Pero bueno. Eh... Vamos a ver otra. A ver. Otra. Otra. A ver. Eh... Por favor de todo... Aviadora. Atona de Lara. Aventura clásica de los... Años 30 cruces. Chaqueta de... Aviadora. ¿Será el vestido verde? A ver. Disculpen si estoy tardando, eh. Pero... A ver. Bien, bien, bien. Yo a Lara le prometí, en el primer capítulo, de que le iba a conseguir una campera. La verdad que... Pensé que no había una campera ni nada de eso. Pero bueno. Eh... Vamos a ver. Eh... Girly... Eh... Bueno, eso. Este atuendo viste a Lara como una... Ok, a ver. Como una selva. Así que... Si hay como una selva, nosotros estamos como un lado así medio selva a selva. ¿No? Pero vamos a ver... Eh... No, no. Nos gusta. Nos gusta. Nos gusta. Vamos a tratar... Vamos a ver todo el atuendo, ¿no? Capaz haya algún atuendo que digamos... Wow, qué buen atuendo, ¿no? El segundo atuendo es alpinista. El atuendo... Incluye el chaleco al colgado, bla, bla, bla. Pero bueno. Vamos a ver... Qué es lo que... No... No me gusta. No me gusta. Hasta ahora me gusta más el... A ver... Blanco seguro. Demolición. Este es un nombre muy prometedor. Demolición. Pero vamos a ver qué onda. Eh... No me gusta este, ¿sabes por qué? Porque... No sé. Me da la sensación que parece el... El del coso, boludo. El del Ghostbuster, boludo. Los cazafantasmas. A ver. No digo que la película no me guste ni nada. Estamos hablando de la película vieja, ¿no? La nueva no la vi. Y no tengo... Y no me interesa de verla tampoco. Eh... Blanco seguro. Tengo un traje todo blanco. Me parece. Wow. Wow, wow, wow. A esta me gusta, a esta me gusta. Me gusta este. Pero bueno, eh... Vamos... Me gusta, me gusta. Bueno, vamos a jugar un ratito con este. Depende de la medida que vamos jugando, vamos a ir cambiando de ropa. Pero bueno, eh... Pero en este trato vamos a estar jugando con este. Se parece un poco... No sé. O sea, no sé si es mi imaginación. Pero se parece un poco... No... No digo al 100%, ¿no? Pero si no, como un 40% de... De Claire Redfield por el chaleco nomás. Pero bueno, eh... Acá tengo que subir. Perfecto. Perfecto. Bien, bien, bien. Y en alguna parte a encontrarla. Se iba con muerta. Atarla. Es muy conflictiva. Vale. Hace falta fuego, así que... No hay fuego acá? Ok. Pará. Espero que funcione. No sé. No tengo ni puta idea si funciona o no funciona. Pero... Pero creo que... No sé. Llámame loco. Pero no sé. Si va a funcionar. Eh... Puedo hacer dos cosas. Una... Puedo ir... A... Buscar... Fuego con una... Prender una torcha y venir. O... Usar eso porque adentro tiene fuego. Y tratar de... Que funcione, ¿no? Pero bueno... Espero que funcione. Si no tengo que buscar fuego. Vale, vale. Funciono, funciono. Vale, bien, 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 bien. Por algo soy inteligente, ¿no? A ver. Vale, 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 vale. Perfecto. Señoras y señores. Tres. ¿Puedo atacarlo para atrás? Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Vale. ¿Cómo? Creo que está muerto. Ay... No llames a nadie. Vení. Vení. Ay Dios. Ahí. Ayuda. Aquí. Ahí está. RUBI Toma, puto. Uy. ¿Quién fue? Atrevido. Soy una mujer. Vale. Dale, acercate. Asoma la cabecita. Asoma la cabecita. ¡Uy! ¡Corre! Me morí. Ok. Ok, ok. Tira granada. Bueno, granada. Pero bueno, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Pero bueno, lo dejamos acá. Espero que te haya gustado. Me he visto arriba si te gustó. Me he visto abajo si no te gustó. Me he visto abajo si no te gustó. Me he visto en el anterior. Me he visto en el siguiente. Gracias por estar conmigo un día más. Y bueno. Ha empezado la acción. Y bueno. Ha matado a todos esos rusos. Pero bueno. Abajo de la acción del video te voy a dejar el link directo de mi página de Facebook. Para que me sigas. Mi Facebook personal. Mi Instagram. Mi Twitter. Y bueno. Espero que te haya gustado. Gracias por el apoyo. Y nos vemos. Bye.